La vitamina C es un ingrediente muy poderoso y en auge, pero seguramente hayas escuchado muchos mitos sobre ella. Vamos a descubrir juntos cuáles son las verdades alrededor de estos mitos. Primer mito, si te expones al sol es mejor evitar el uso de la vitamina C. Esto es falso, ya que la vitamina C es un antioxidante potente que nos permite neutralizar el daño que generan los radicales libres en la piel. Al utilizarlo todas las mañanas, logramos una mejor activación con mayor protección del daño que generan las radiaciones ultravioletas sobre la piel. Recordá finalizar tu rutina con el anti señales según tu edad con FPS 30 y cobertura para la luz azul o el fluido multiprotector. Mito número 2, la vitamina C mancha la piel. Esto es falso, la vitamina C inhibe la tirosinasa, es una enzima que produce la melanina, es decir, el pigmento de la piel. Por eso es un activo muy utilizado como coadyuvante en los tratamientos anti manchas. La confusión surge porque la vitamina C es fotosensible, pero no fotosensibilizante. Es decir, que la vitamina C se va a inactivar en el contacto con el sol, pero no va a generar una irritación sobre la piel. Mito número 3, la vitamina C se oxida con el contacto con el aire. La vitamina C es poco estable, por lo que se oxida en el contacto con el oxígeno y con la luz, perdiendo sus propiedades antioxidantes. Por eso recordá dejarlo bien cerrado en un lugar lejos del calor, el sol y la humedad hasta el momento de su uso.